Hay que hablar del éxito que tuvo en la campaña de prevención que hubo. Yo creo que nosotros cosechamos, digamos, secundariamente las cosas que se hicieron para que hubiera menos casos. Creo que fue uno de los hospitales que menos casos ha tenido de accidentes por la fiesta. Entonces, tuvimos 11 accidentes viales, ¿no es cierto?, que no depararon causas importantes de daño para los pacientes, salvo el comentario de ese chico, bueno, pero en realidad no entró al hospital, o sea, fue un accidente, pero no ingresó con vida al hospital. Después tuvimos 8 casos de pirotecnia, de los cuales tampoco fueron, digamos, casos de, digamos, complicados, solamente uno con lesión ocular que se resolvió en el momento y después, bueno, así intoxicados alimentarios, pero gracias a Dios hemos tenido tanto Navidad como fin de año, fueron buenos para el hospital. Creo que el éxito fue todo lo que hicieron, seguridad, la policía y todo, que eso es, digamos, es un aval importante. Creo que cuanto más trabajen en todo en ese sentido, nosotros tenemos un servicio que cada vez tenemos que brindar menos. Sería el éxito de la campaña de prevención, significa que nosotros disminuyamos todo lo que son los episodios de pacientes complicados por la fiesta.